Hola amigos que tal están, siempre bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito Geekyuu, mi nombre es Cesar, administrador del canal y de la pagina Saint Seiya Year 7 Y esta es la parte 2 del Seiya News numero 61, en la parte 1 me confundí y dije 60, pero no, es el 61 Y en esta parte les voy a hablar sobre los videojuegos de Saint Seiya, todo lo ultimo que hemos tenido Pero antes de empezar les recuerdo que publico las noticias al instante, tanto en mi nueva pagina Geekyuu, Saint Seiya Year 7 en Facebook Y mi nueva cuenta de Instagram Geekyuu oficial, los links los van a encontrar en la descripción Aunque también ahora estoy posteando las noticias en Twitter, bien, dicho esto, comencemos Y empezamos con el videojuego Saint Seiya de la empresa China Tencent, donde lo primero que tuvimos fue que publicaron el típico spoiler para una unidad que llegaría en septiembre Por la silueta, claramente se trataba de Caron de Acheronte, la estrella celestial del intervalo Y así fue anunciado mediante este video de revelación que están viendo en este momento Como es costumbre, Caron primero llego al servidor de pruebas, y allí se confirmó que sería una unidad S Pero lo curioso es que lo ubicaron junto a los espectros de los canvas, como si la unidad fuera de esa versión Lo cual claramente no es, porque ya pudimos ver sus animaciones de presentación y selección mediante su trailer oficial Y claramente se muestra la historia del Caron del manga clásico Por ultimo también tuvimos su versión Chibi, como es costumbre Después tuvimos que anunciar un nuevo skin para la unidad de Sasha de los canvas llamado Flor de Luz Mizusawa Por supuesto vino con su historia fumada que dice así Partita de repente vino a registrar las medidas del cuerpo de Sasha Sosteniendo una cinta métrica, dijo solemnemente Esto es por su bien señora diosa Aunque no le gusta la sensación de la cinta métrica suavemente rozando su piel Sasha permitió que Partita registrara el resultado No mucho después apareció un lindo traje de baño naranja en la pequeña mesa de madera de Sasha Con la imagen de Partita y un mensaje Señora diosa, mientras use el traje de baño que diseñé Podrás sorprender a todos en el banquete de la estrella de la costa Este skin llegó el 18 de agosto Y seguimos con los skins, ya que luego anunciaron uno para Yukino de Delfín Llamado Jefa de Sirvientas Ya saben que su verdadero nombre en el videojuego es Yukino, no me Acá se lo cambiaron Pero bueno, también tuvo su historia fumada que dice así Siempre habrá algunos clientes molestos en el Mate Café En momentos así, se necesita a Yukino, la jefa de sirvientas Ella primero calmará a los invitados con una dulce sonrisa Y luego servirá un vaso del jugo exclusivo para disculparse Los clientes conocedores aceptarán el servicio de Yukino en aquel momento Y no pasará nada El servicio de Yukino ya no es para los clientes ignorantes Estos tal vez puedan ver el magnífico desempeño del jugo en el vaso Convirtiéndose en un cuchillo afilado El famoso dicho de la jefa de limpieza Yukino es Los clientes pueden ser dioses, pero no pueden ser delincuentes Este skin llegó el 4 de septiembre Después, con este teaser, anunciaron el despertar de la unidad de Gestalt de Sagitario Personaje exclusivo de Sinseya Next Dimension Luego, tras su respectivo spoiler, con este video Revelaron que la siguiente unidad que llegaría sería Kamio con el Surplus de Acuario Después tuvimos la llegada del skin de Pandora Comandante del Inframundo Llamada Mensajera de la Flor de Cerezo Y sí, lo que pasa es que este skin llegó por primera vez a la versión japonesa O sea, al Rising Cosmo Y luego llegó a nuestra versión El Sinseya Awakening Naisoda Zodiac Pero es la primera vez que llega a la versión china Y aquí es llamada Sueño de Flores de Cerezo Cayendo Y lo menciono sobre todo porque ahora sí tenemos historia fumada Que dice así En marzo, los cerezos florecen por primera vez El viento llena el jardín de fragancia El sol brilla Y el agua fluye Cada vez que el joven venía aquí para disfrutar de las flores Recitaba poemas, se emborrachaba y descansaba contra un árbol La brisa soplaba lentamente Las flores de cerezo, caídas, rozan su rostro Y el joven duerme en un sueño primaveral Una canción entró lentamente en sus oídos Y con ojos adormilados Vio a una mujer bailando con flores de cerezo flotando Sus pasos eran como nubes que fluían Y sus mangas eran como mariposas volando Surgiendo la juventud, escriben poemas juntos Después de terminar una canción Se ponen de pie y se unen De repente, sopló un fuerte viento Las flores de cerezo que flotaban se remolinan Y la joven se convirtió en una flor de cerezo Y se fue volando El joven despertó sobresaltado Y todavía estaba recostado debajo del árbol Con una marioneta de flores de cerezo a su lado Este skin llegó a la versión china el 14 de septiembre Luego anunciaron otro skin En este caso para la unidad de la diosa Perséfone Llamada diosa de la cosecha dorada de primavera Y aquí tenemos su historia fumada que dice así Su cabello dorado puede competir con el brillo del sol Su ropa blanca puede reflejar el cielo con las nubes Sus pies pinzan el suelo blando Pero su falda no se mancha de suciedad La tierra por la que pasa es sumamente fértil Las canciones que cantaban las antiguas generaciones De recolectores de trigo Se han transmitido hasta el día de hoy Se dice que la diosa a menudo ignora La prohibición para los guerreros del inframundo Y viene a este mundo con otra actitud Parece que incluso estando en el inframundo Todavía ama la vasta tierra Este skin llegó el 28 de septiembre Y seguimos con los skins Ya que anunciaron uno para Kaiser de Leo Llamado León dormido de trueno Y aquí vamos con su historia fumada Dice Los regalos de Detol siempre han desconcertado a Kaiser Por ejemplo, este conjunto de pijama del día de la siesta Tiene una etiqueta que dice claramente Sed de maullido de trueno Que incluso incluye una máscara para dormir Hecha a medida para Goldie Aunque la ropa es linda Cuando Kaiser se la pone El aura poderosa y seria derivada de Leo No disminuye en lo absoluto Los lujosos guantes de garra de gato No afectan la velocidad de la garra del puño del rayo Ah no, la velocidad del golpe Este skin llegó el 29 de septiembre Y ya dejando atrás los skins Más adelante tuvimos ya el trailer de cameo con el sorpresa de acuario El cual ya mostraba su animación de presentación Y su animación de selección Evidentemente también tuvimos su versión chibi Y junto a eso anunciaron su primer skin Llamado Estrella Oscura de Escarcha Profunda Y como no podía ser de otra forma Vino con su historia fumada que dice así Cuando las estrellas bañan el cuerpo La estrella tenue llega silenciosamente Y la elegante rotación de las estrellas Reemplaza la escarcha hondeante Solo el viento helado y cortante Y las palabras frías Permanecen perpetuos Este skin llegó el 1 de octubre Después tuvimos un nuevo skin Para la unidad de Iki Con su club divino del Fénix Pero no han publicado su historia fumada aún LOL Por último Con este trailer Anunciaron el despertar Para la unidad de Pandora Comandante del Inframundo Ok En cuanto a nuestra versión O sea el Sensei Awakening Nice of the Zodiac Tuvimos que estuvieron anticipando La llegada de Kagajo de Venu Esta unidad llegó oficialmente El día 16 de agosto Evidentemente Anunciaron un All Star Show Match Conmemorativo A la llegada de Kagajo Que se llevó a cabo El 19 de agosto Y también hubo dinámicas Para ganar premios Así como el skin Que ya conocíamos Luego Iniciaron un concurso De marcos para avatares Por el aniversario Y celebraron los cumpleaños De Iki Y también de Ayoria Con eventos conmemorativos Después tuvimos Que subieron el trailer Del Yamir Galactic Championship 2023 Este evento Celebró su final El 24 de septiembre De 2023 Al mismo tiempo Que ocurría todo eso Estuvieron celebrando El aniversario Con juegos Y diferentes actividades Ya saben Esos típicos jueguitos Para nada difíciles En Facebook Después Anticiparon la llegada De Alon Ades De los Canvas Y esta unidad Finalmente llegó El 13 de septiembre Por último Celebraron el cumpleaños De Shaka En cuanto al videojuego Since ya Chongshen De la sucursal china De la empresa Dina Tuvimos que nos regalaron Los clásicos Wallpapers conmemorativos Celebrando la llegada De la unidad de Ayoria De Leo Versión subliminada O sea Con capa Después A través de la cuenta Oficial de WeChat Se anunció Que el 11 de septiembre Se revelaría Que personajes De los Canvas Serán parte Del tercer evento Colaborativo Sin embargo Nos dijeron Que del 30 de agosto Al 9 de septiembre Los jugadores Podían recibir pistas De personajes Que llegarán A través de las tareas Diarias Dentro del juego Ese modo spoiler Anticipó la llegada De Saturno El dios del tiempo En sencilla Omega Las pistas mencionaban Que él había sido Un santo de acero Y luego un santo de bronce Que posee la capacidad De controlar el tiempo Y el espacio Que posee dos serpientes Uroboros Que fue un compañero De Koga Y que perdió la memoria O sea Más obvio No pudo ser Ya después La unidad fue confirmada Y se mostraron Todas sus habilidades Así como los clásicos Wallpapers conmemorativos Después Cuando llegó el día 11 de septiembre Tal como fue anunciado Se revelaron Las nuevas unidades De la tercera colaboración Con los canvas Se trata de Hakurei de Altar Hasgar de Tauro Shion de Aries Y Yuzuriha de Gruya La primera unidad En llegar Fue la de Hakurei de Altar Su primera participación Será en el evento Glory Battle Evidentemente También se mostraron Todas sus habilidades Y sus wallpapers Conmemorativos En cuanto al videojuego Sensei A Senji Chuan Chuo Primero tuvimos Que se filtró El arte de la unidad De Hecate La bruja de la luna Lo curioso Es que este arte Está claramente basado En un fanart De Marco Alviero Chinos siendo chinos Pero bueno La unidad fue confirmada Después por las redes oficiales Las cuales anticiparon Su llegada Y luego hicieron El anuncio oficial Además Aquí podemos ver Su aspecto Dentro del juego Luego tuvimos Que también se filtró El arte de la diosa De la luna Artemisa Del mismo modo Ya después fue anticipada Por las redes oficiales Y su llegada Fue confirmada Pero no solo con la imagen Sino que también Vino acompañada De un trailer Que es el que están viendo En este momento La más reciente unidad Filtrada Ha sido la de Gigan de Cíclope La estrella terrestre De la violencia Pero todavía no se hace El anuncio oficial Por último Tuvimos un nuevo arte De Odysseus de Fuco Para un banner Que señalaba Que volvería Para ser invocado En cuanto a nuestra versión O sea el senseia La leyenda de la justicia Tuvimos la llegada De Caron De Acheronte La estrella celestial Del intervalo Después celebraron El cumpleaños De Shun Y empezaron a anticipar La llegada De una nueva unidad De dicho personaje Que no sería otra Que la unidad de Shun Con su clote divino De Andrómeda Esta unidad llegó Acompañada De su respectivo trailer Así como también Se mostraron Sus habilidades Después tuvimos La llegada De Farao de la Esfinge La estrella celestial De la bestia Por último Tenemos que las redes oficiales Ya empezaron a anticipar La llegada De una nueva unidad De Hyoga Mediante una cuenta regresiva Evidentemente Esta terminará siendo Hyoga con su clote divino Del cisne Vamos ahora Con la nueva versión De la máquina pachinko Choryusei Llamada Light Ya que tuvimos Que fue lanzada El 21 de agosto Pasamos a las colaboraciones Ya que el videojuego Buyu Da Suozan 3D Battle of Fishing De la empresa Tuyo Games Presentó más unidades De su colaboración Con Senseia La segunda en llegar Fue la de Ayoria de Leo Después tuvimos A la de Shaka de Virgo Y más recientemente Hemos tenido A la de Doco de Libra Ya saben que lo curioso De estas unidades Es que tienen el diseño De clote divino De Toei A pesar de que la colaboración Usa el logo de Tencent LOL Ahora Volvemos con la empresa Dina O más precisamente Con la sucursal china De la empresa Dina La misma que desarrolla El videojuego Senseia Chongzen Ya que tuvimos La noticia De que su anunciado Nuevo juego de Senseia Llamado Daihao Xiao Yuzhou Algo así como Nombre clave Cosmo O código Cosmo No solo será lanzado En China continental Sino que también En Taiwán Hong Kong Y Macao En esas regiones El juego sería llamado Senseia Eternity Pero eso no es todo Ya que se anunció Que del 26 de septiembre Al 3 de octubre El juego estaría disponible En dichas regiones En versión de prueba Y así fue Como pueden ver Gracias al usuario DeepRose Tenemos las primeras imágenes De esta versión Senseia Eternity Y mucho Pero mucho Gameplay Ya habíamos tenido Imágenes de este juego Cuando salió la beta De China continental Pero nunca habíamos tenido Tanto contenido de video Por si no lo saben Este se trata De un nuevo juego gacha Para smartphones Y como se puede apreciar Tiene unos diseños Muy bonitos Ya no solo en los artes De los personajes Sino que el modelado In-game También está muy bueno Les recuerdo Que la empresa Dina O la sucursal china De la empresa Dina Si que colabora con Toei Así que tranquilamente Pueden usar los diseños Del anime Así como personajes Exclusivos de este Como los guerreros divinos De Asgard Todavía no se ha anunciado Si el juego llegará A nuestro territorio Pero como sabrán La verdad Yo ya estoy harto De los juegos gacha Pero está claro Que tienen un gran público Y por eso siguen saliendo Y se respeta A los que les gusten Yo me quedo con los diseños Porque son muy bonitos Ya me dirán ustedes Que piensan Y bueno amigos Eso sería todo Por esta parte 2 De Seiya News Número 61 Donde les he hablado Sobre todas las noticias De videojuegos Les recuerdo Que estos videos Son simplemente Una recopilación Para estar verdaderamente Al día No te olvides de seguir Mi nueva página Geekyuu Sensei a Yoursever En Facebook Y mi nueva cuenta De Instagram Geekyuu Oficial Les agradecería Que me sigan por ahí Ya que esas redes Son nuevas Y necesito que aumente La gente Los links están En la descripción Aunque también me pueden Seguir por mi cuenta De Twitter Ya que también estoy Compartiendo noticias Por allí Como siempre Les mando un fuerte abrazo A todos los miembros Del canal Cada vez son más Y estoy muy contento Por eso Ya saben que su apoyo Es muy importante Para mi De verdad Se los agradezco De corazón Y ya sabes Si el video te gustó Por favor regálame un like Y compártelo Para que llegue a más fanáticos Suscríbete al canal Y si ya lo hiciste No te olvides de activar La campanita Para que te digan Notificaciones De mis nuevos videos Y si quieres ayudarme A hacer más Y mejores videos de calidad Puedes hacerlo Unidote como miembro En el canal O dejando Un super gracias Nos vemos en el próximo video Daxvidania No te olvides de activar